Hola, mirad, tengo este protector aquí y estamos en otoño, ¿tenemos que usar protector en otoño? Yo creo que la mayoría sabéis que sí, que aunque se haya acabado el sol del verano tenemos que seguir continuando con usar protección diario. Os traigo hoy este, uno de mis preferidos, Mineral Radiance, porque sabéis que cada vez están pegando más los protectores minerales que se están viendo que puede que sean mejores para nuestra piel. Y este tiene un poquito de color para no quedar blanco y eso, para que no parezcamos fantasmas. De todas formas, si lo usáis debajo del maquillaje también queda el maquillaje muy bien, muy bien. Creo que muchas ya lo usáis y os gusta, así que contadme, contadme cómo lo usáis, con maquillaje, sin maquillaje, a ver qué tal.